Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy tenemos con nosotros al licenciado Joel Santos, quien es gerente general de la Administradora de Fondos de Pensiones Reservas, AFP Reservas. Bienvenido a Síntesis. Un saludo pues estar en el programa, bueno en esta versión del programa y por supuesto pues presto para conversar con los diferentes temas de actualidad. Bien, licenciado le agradezco que haya aceptado esta invitación porque el tema de la seguridad social y de los fondos de pensiones yo creo que tenemos que darle la importancia que tiene y en estos momentos que vive la República Dominicana y el mundo, el hecho de tener una buena información y educación sobre el tema de los fondos de pensiones es interesante. Independientemente que vamos a conversar toda la estadística, los datos, la información necesaria sobre la AFP que usted representa, yo creo que nosotros debemos de edificar un poco la gente porque hay muchas preguntas sobre respecto con un sistema nuevo, un sistema que necesita cambios y una de las patas de la seguridad social que representa el retiro de la gente, es el dinero con que retirarse. Yo creo que quiero agradecerle su participación y de verdad que iniciemos con, para que la gente entienda un poquito, ¿qué es una AFP? Bueno, una AFP es un ente que se encarga de administrar los fondos de pensiones y cuando hablamos de administrar es prácticamente una responsabilidad fiduciaria, es decir, los aportes que hacen los empleados y los empleadores en la Tesorería de la Seguridad Social para fines de pensión, en este caso al final, estamos hablando del 997, pero luego de las deducciones que se tienen que hacer, el 8.40% del salario del empleado. Cuando un empleado licenciado recibe, es formal, trabaja en una empresa, en un comercio, cotiza a la Seguridad Social, ese monto que cotiza, que lo paga entre él una proporción y la empresa o la institución donde trabaja la otra parte, que es la parte mayor, cuando eso entra al cajero, el cajero yo le digo a la tesorería, ese cajero lo distribuye, lo distribuye en cuántas partes, en tres, seguridad social, pensiones, salud, en términos amplios, claro, no hablemos de las comisiones, para no complicar el tema, riesgo laboral, salud y pensiones. Ok, de esa proporción, ¿cuánto va a mi pensión? El 8.40% del salario va a la cuenta de capitalización individual de cada persona. Cuando usted dice cuenta de capitalización individual, sabemos que hay dos sistemas de pensión. Una cuenta de Michelle Hassin, 8.40% de su salario. ¿Qué es mía? Es patrimonialmente de Michelle Hassin. Hay que trabajan con sistemas de reparto, que es como si fuera una cuenta común. Correcto. Hay sistemas que creo que hay algunos que trabajan híbrido, mixto, y hay otros que son individual. En el caso de República Dominicana es una cuenta individual de cada persona. Donde esos recursos patrimonialmente van a esa persona. Y al final de cuentas, solo esa persona o sus familiares podrán disponer de esos recursos en el tiempo. Licenciado, ¿yo puedo elegir mi administradora de fondos de pensiones? Correcto. Si yo tengo una cuenta de capitalización individual, ¿yo puedo elegir quién me la va a manejar? Dentro de todas, es cierto que la ley obliga a que mi cuenta no me entreguen mi dinero hasta que yo no llegue a la pensión y que me la maneje una AFP, una administradora de fondos de pensiones. Pero hábleme de eso, de la capacidad que yo tengo de entregarle mi cuenta a quien yo entienda que me da la transparencia, la confianza y por qué no la mayor rentabilidad. Usted puede elegir su AFP de conveniencia y si no le gusta lo que ve, pues cada seis meses usted puede elegir... Ah, ¿y también yo me puedo cambiar? Sí, puede cada seis meses cambiar de AFP dependiendo de las circunstancias. Cuando usted va a una AFP, usted tiene que permanecer allí por lo menos seis meses, pero luego puede elegir otra AFP de su conveniencia, dependiendo de las circunstancias. Bien, lo más importante de un fondo de pensiones es acumular lo suficiente para que cuando yo me retire o me pensione, ese fondo sea lo más cercano a lo que yo necesite para vivir, a mi último salario, a cualquiera de los parámetros que se toma para eso. Uno de los grandes problemas que hay con estos sistemas de seguridad social, no en República Dominicana, sino en el mundo, es lo que yo le llamo el retorno, que será o la rentabilidad... No la rentabilidad mensual del 11%, anual del 8%, del 9%, del 12%, sino hablando de la cantidad que yo voy a recibir. Sí, se llama, se conoce como tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo, que es el valor que yo voy a recibir cuando ya yo me vaya a pensionar. Correcto. Este problema es mundial en todos los sistemas de seguridad social y es que esa tasa de reemplazo nunca es suficiente para poder llenar las expectativas de la gente. La gente dice que en República Dominicana será de un 50% de sus últimos salarios, de un promedio, será de un 30%, será de un 50%, el ejemplo de Chile, creo que anda peor de ahí. Pero la gente no entiende muchas veces que esto, al usted mencionar que es una cuenta de capitalización individual y que hay un retorno que ustedes le dan a la gente, que es el interés que ustedes, las AFP, hacen que ganen los fondos míos, el conjunto de esos, junto con el tiempo y lo que yo he aportado, son los que me van a decir lo mismo que yo voy a cobrar. ¿Cuál es el problema de esto? Si los fondos están, la gente los está pagando, si están dejando buena rentabilidad, mejores que muchos países, la estadística la estuve viendo, inclusive en ustedes de un 11, un 12%, que lo vamos a ver más tarde. ¿Qué usted entiende que debe de cambiar? Que vayamos subiendo, porque le vivimos echando la culpa como a otras cosas, que vayamos aumentando los porcentajes de que la gente pueda cotizar para poder recibir una mejor pensión. ¿O qué modelo usted entiende? Porque ese es un problema que no es ni del sistema, ni del AFP, es un sistema realmente acorde con lo que uno aporta y con lo que rentabiliza en los fondos. La realidad es que los sistemas de pensiones son un reflejo de los mercados laborales con los cuales trabaja. Y obviamente hay factores que son fundamentales en producir esos recursos. Obviamente el nivel de salario, es muy importante que cada vez más en nuestro país los salarios sigan creciendo, pero no es que sigan creciendo solo los salarios, que también usted cotice por el salario que está recibiendo. Ojo. Ah, porque hay gente que cobra 50 mil pesos y nada más cotiza por 15. Se pueden dar esas circunstancias, pero tiene que estar claro de que usted tiene que cotizar por el salario que está devengando. Y eso es un tema fundamental. También está la tasa de aporte. Tomar en cuenta de que en República Dominicana se aporta por el 8.4%. A veces a mí me hablan, no, porque en España la gente se retira con un porcentaje importante del salario. Yo digo, bueno... Pero la gente cotiza un 15. 15, 20, 30. Algunos países llegan al 40% del salario que te lo deducen para pensiones. O sea, que si yo cobro 100 mil pesos, 40 mil lo voy a mandar obligado para la cuenta de pensiones. Exactamente. Entonces, usted tiene que también analizar cuál es el porcentaje de ese aporte. Y en el caso dominicano, hay otro tercer elemento que no quiero dejar de mencionar, y es su permanencia regular en el sistema formal de trabajo. Y a qué yo me refiero con todas estas palabras. El tiempo que usted verdaderamente esté cotizando. Lamentablemente, por una realidad del mercado de trabajo dominicano, hay mucha intermitencia laboral. Es decir, personas que entran y salen del sistema. De hecho, el 50%, y ojalá esto no se convierta en un trabalengua, lo vamos a explicar. El 50% de las personas que trabajan en República Dominicana, laboran o aportan solo el 50% del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas en promedio se pasan la mitad del tiempo cotizando en el mercado de trabajo. ¿Cuántas cotizaciones necesita un dominicano en su vida laboral activa para poder recibir una pensión? Bueno, las cotizaciones requieren 360 cotizaciones que equivalen a 30 años de trabajo. 30 años cotizando para poder cotizar a partir de ahí. Obviamente, hay algunos mecanismos bajo los cuales tú puedes pensionarte antes con valores parciales, pero el programa básico, para usar palabras llanas, son 360 cotizaciones. ¿El sistema permite aportes extraordinarios? El sistema permite aportes extraordinarios, pero desde nuestro punto de vista, y es uno de los planteamientos que de hecho la Asociación de Fondos de Pensiones ha venido haciendo, es que se requieren modificaciones en el llamado aporte voluntario para hacerlo más flexible, para hacerlo mucho más potable, que la gente pueda hacer aportes extraordinarios y aprovechar de la alta rentabilidad que el sistema de pensiones le da. En vez de yo hacer un certificado a plazo fijo para ahorrar, yo puedo aumentar mi fondo de pensiones porque usted me está dando un 11 y el banco me está dando un 8. Claro, y permitir ciertas flexibilidades con esos recursos para que la gente se sienta motivada porque son aportes voluntarios. Otra cosa es que te permitan, no sé si eso se ha conversado, por ejemplo, en base a la proporción de tus aportes voluntarios, que te permitan tomar prestado, que te permitan retirarlos si lo necesitan, como en forma de un ahorro. Bueno, eso se pudiera hacer dentro de los aspectos voluntarios. De los voluntarios. Claro, claro que sí. Y fomentar de esa manera porque los sistemas de pensiones como el de capitalización individual pueden ser herramientas estratégicas de un país para fomentar el ahorro. El sistema le permite a un empleado que haya cotizado, yo tengo, por ejemplo, 15 años cotizando y pierdo mi trabajo. Y yo sé que me quedan solamente 15 años más de trabajo que no puedo de vida para pensionarme. Yo puedo cotizar de forma voluntaria aunque yo no esté trabajando. Bueno. Pagar por mí y por mi empresa para yo mantener mis 360, llegar a mis 360 cotizaciones. Eso se puede hacer, pero como dije, se requieren de ciertas flexibilidades para fortalecerlo. Esos son los elementos que hay que tomar en cuenta para fortalecer el sistema de aporte voluntario. Bien. Seguimos con la preguntita que la gente quiere saber. Fuera del tema de la tasa de retorno, de la tasa de reemplazo, hay otro tema que a la gente le gusta mucho y está muy de moda. Y yo creo, personalmente, y esta es una posición muy mía, licenciado, y es que nunca estuve de acuerdo con la devolución del 30% de los fondos de pensiones. Entiendo que la devolución de esto le haría daño al sistema, le haría daño al romper el contrato social con el que se hizo el espíritu de la ley de seguridad social. El empleado entiende que ese dinero lo pone él y ese dinero lo ha puesto el 85% o el 70% lo ha puesto el empleador. El 70, sí. Y en adición a esto, el riesgo que eso tiene de crear inflación independientemente de que se devuelvan de que ese dinero está colocado y que eso sería otro problema de que habría que buscar ese dinero prestado. Nunca he estado de acuerdo con esto. Ahora, porque eso crearía inflación grande en República Dominicana. Ahora, ¿cuál es mi teoría? Yo digo, qué bueno que no ocurrió que no nos dejamos la mía, ¿verdad? Que no nos dejamos llevar de un legislador con una máscara, mascarilla amarilla con un 30%, porque si hoy tenemos una de las inflaciones más altas, con esa devolución nosotros tuviéramos en dos dígitos seguros de inflación. Totalmente. Y eso hay que entenderlo, el efecto, yo prefiero no haber manejado esos 20 o 30 mil pesos porque al final ese es el promedio que le van a dar a cada quien de su ahorro que tener que pagar todos los meses 10 o 15 mil pesos mi comida más cara. Su posición con respecto a la devolución de los fondos de pensión del 30%. Yo creo que tú has expuesto magistralmente los efectos macroeconómicos que puede tener. De hecho, yo a veces en una discusión muy simple le digo a la gente miren, me parece bien yo escucho a personas planteando el 30% y yo le empiezo a preguntar le digo, bueno, pero primero es cuánto tú entiendes que representa ese 30% porque hay que ponerlo en proporción para hablar de monto y de temas tan importantes hay que ponerlo en proporción. Bueno, la gente primero no sabe, bueno, pero mira, son cerca de 300 mil millones de pesos. Ahora te doy una pregunta, si tú vas a lanzar 300 mil millones de pesos a la calle ¿cuánto es el circulante de la economía? Porque tú tienes que preguntarte eso para entender el impacto que va a tener poner 300 mil millones de pesos en la calle. Bueno, la gente no sabe, bueno, pues son algo más de 600 mil millones de pesos el circulante de la República en la República Dominicana. Entonces, ahora comienza a analizar que le vas a meter 300 mil millones de pesos de golpe a una economía cuyo circulante es algo más de 600 mil millones de pesos. Es decir, ya ahí vienen explicadas las consecuencias macroeconómicas, además de algo importante que tú mencionaste, que esa inflación terminará afectando al mismo afiliado. Pero no solamente eso, para deshacer o para entregar ese dinero hay que deshacer posiciones y para deshacer posiciones que usted tiene que hacer vender a descuento esos instrumentos porque si usted sale mañana huyendo, vamos a suponer que el amigo aquí que está con nosotros, el camarógrafo, tiene un vehículo, tiene un vehículo propio y tiene que salir a quemar ese vehículo. Vamos a poner un vehículo que valga 500 mil pesos. Vamos a decir 500 mil pesos, pero para vender ese vehículo mañana, quemarlo y que todo el mundo, no solamente él, salgan a vender esos vehículos porque son muchos vehículos al mismo tiempo que se van a vender, ese vehículo hay que venderlo en 400 mil. Oh sí, y cuidado. Entonces ya ese 30% que tú estás pirando a lo que vas a tener que generar una pérdida para tú poder liquidar esos instrumentos. Bien. Pero no solamente eso, para terminar muy sencillo, desde el punto de vista el afiliado también. Los aportes de la seguridad social son un negocio interesante para los afiliados. Es el 50%, más del 50% de los fondos que se han generado en la seguridad social ha sido a través de la rentabilidad y usted está cortando ese proceso. Al final de cuentas, de cada 100 pesos que están en las cuentas individuales, ese empleado ha puesto 13 pesos. Es decir, 13 pesos lo convirtió en 100 y en las devoluciones se están cortando, se cortan esos procesos, además del contrato social. A los empleadores, a los empleadores... A mí no me pusieron a decir, no me dijeron eso cuando yo comencé a aportar... Para devolver... Esos aportes de los empleadores son para fines de pensiones, para pensiones de sus colaboradores. Inmediatamente tú generas esa situación, le estás diciendo a los empleadores que los recursos pueden ser utilizados para cualquier otra cosa. Entonces habría que entender hacia el futuro... Hay algunos que dicen otra cosa, pero yo voy a hablar del futuro. Bueno, algunos dicen que lo que se están devolviendo es el 30%, que es la parte de los empleados, que tiene algo de lógica. Bueno, pero... Un argumento, vamos a decir, matemático. Pero la pregunta es, y yo hablo hacia el futuro, con el contrato social roto, ¿cuál va a ser la actitud de los empleadores hacia adelante con respecto a los aportes? Y eso es muy importante, muy importante. Otro tema que la gente quiere saber es, yo creo que usted de forma... lo ha explicado y ya para la gente uno termina con esta duda, es, ¿por qué bajaron el otro día? Si uno ve una rentabilidad buena en mi... en nuestra... en nuestra... el reporte que nos tienen las AFP mensualmente, que uno ve cuánto ganan y cuánto pierden sus ahorros para pensiones, uno vio hace un par de meses que bajó un poquito con un tema de la tasa de cambio. Explique eso para que la gente entienda cuál fue el efecto visual de esta forma. Claro, no es que les retiraron recursos a los afiliados, eso sería un crimen y eso es imposible de hacer bajo un sistema regulado como el sistema de pensiones. La AFP se encargan de administrar esos recursos que están ahí. Ahora, yo lo voy a poner en palabras simples, obviamente fue un efecto cambiario lo que sucedió, pero vamos a suponer que usted tiene, eso fue en febrero, el primero de febrero, usted tiene en los bolsillos, vamos con el amigo del camarógrafo, ¿cuál es el nombre de él para usar su teléfono? Melvin. Melvin. Melvin tiene en los bolsillos mil pesos y diez dólares en los bolsillos, en un bolsillo tiene mil pesos, en otro bolsillo tiene diez dólares, ¿no lo gaste, Melvin? Ok, bien, entonces, el primero de febrero, vamos a poner también a simplificar las tasas para que la gente lo pueda entender más sencillo, yo le pregunto, Melvin, ¿cuánto dinero en pesos tú tienes? Melvin me va a decir, bueno, mira, aquí están los mil pesos, que son mil pesos, y los diez dólares, que son quinientos setenta pesos, en total, yo tengo mil quinientos setenta pesos, está claro, llega el primero de marzo, ahí están, mira, es verdad que lo tiene el hombre, ten cuidado, bajó la tasa de cambio en el país, la tasa de cambio se mueve de cincuenta y siete a cincuenta y cuatro, y yo vuelvo y le pregunto a Melvin, Melvin, ¿cuánto peso tú tienes? Melvin dice, me va a decir, no, bueno, ¿cuánto dinero tú tienes? Es decir, yo tengo el mismo dinero, mil pesos y diez dólares, ahora, ¿cuánto es eso en pesos? O bajó, bajó, aquí, mil pesos, mil quinientos cuarenta, mil quinientos cuarenta, pero algo importante, Melvin, no ha perdido dinero, no, porque los diez dólares, él no los ha liquidado, los diez dólares siguen ahí, y se va a recuperar, por eso se habló de que era temporal, porque los diez dólares, claro, se sabe que el dólar va a subir, correcto, como de hecho sucedió, con relación a los pesos, ahora bien, si Melvin hubiese vendido al cincuenta y cuatro, los diez dólares, hubiera perdido, pero hay una cosa que a mí me llama la atención y que personalmente yo que conozco lo que es la inflación, el tiempo, los años, yo creo que la moraleja de todo esto, el resultado, fue bueno, y es el hecho de que los dominicanos sabemos que todas las AFP tienen una proporción de mi dinero invirtiéndolo en dólares. Así es, y que ha aportado una ganancia importante, lejos de, lejos de haber afectado a los fondos de pensiones, al, por ejemplo, a diciembre del 2021, se habían generado unos ocho mil millones de pesos de ganancia por tener ese, esos instrumentos de dólares. Entonces, al final, aún con la, con el efecto de febrero, el balance era positivo. ¿Por qué? Porque, señores, cuando hablamos de diversificación, tenemos que hablar de diversificación en tipos de instrumentos, que es un esfuerzo que se está haciendo importante en los últimos años, pero también esa, 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 esa distribución o esa diversificación tiene que hacerse desde el punto de vista de moneda. Hay que hacer, tener inversiones en pesos e inversiones en dólares. Lo que es perjudicial es usted, usted tener todo en pesos o aún todo en dólares. lo que, lo que poco a poco se ha ido haciendo es un proceso de diversificación. Alrededor del 25% de los instrumentos o de los títulos de, que, que poseen las, las AFP en el mercado están en dólares. Para terminar este segmento, licenciado, y, y darle a la gente yo creo que las respuestas que anda buscando y entonces vendremos a hablar directo propio ya de, de AFP reservas y de sus, sus, sus resultados. El sistema de seguridad social, lo que tiene que ver con el área de pensiones, las AFP garantizan tranquilidad a los dominicanos que aportan al sistema en donde invierten sus fondos de pensiones. Totalmente. De hecho, no solamente han tenido una rentabilidad histórica importante. No hablo de rentabilidad. Tan seguro mi cuarto. Ahí voy, ahí voy. Pero, pero lo que pasa es que tocar los dos temas juntos siempre. Porque han logrado dar una rentabilidad importante, 11.54% histórico el sistema o un 7% real, lo cual es uno de los más altos del mundo para un sistema de pensiones para países que no son de la OSD, es decir, que no son países desarrollados y obviamente muy por encima de los países de la región. Porque esto no es Finlandia. Correcto. pero al mismo tiempo lo han podido hacer con un riesgo moderado, donde realmente no se han perdido recursos por inversiones mal hechas, sino todo lo contrario. a mí lo que pasa le dice, ¿por qué tú me haces la pregunta? Porque todos los días llaman a uno y le dicen aquí gente, ah no, porque hay un porcentaje muy alto, casi el 80% de los fondos de pensiones, no hablo de la FPRServa, sino de todos los fondos, están invertidos el 20% en diferentes actividades, pero el 80% está invertido en bonos del Banco Central, en Banco Central y en Hacienda, pero nadie sabe que el dinero más seguro es el que está en el Banco Central y en Hacienda y la cantidad de inversiones, por ejemplo, si tú vas al Banco Central, usted me explicó algo en la introducción, que yo desconocía personalmente, no es un fondo, sino en el Banco Central, por ejemplo, usted tiene cientos de inversiones de su ARS. Entre Banco Central y Hacienda hay más de 100 denominaciones distintas y de hecho, gran parte del ejercicio de los equipos de inversión de las AEPP está en comprar y vender esos títulos constantemente para manejar los vencimientos, es decir, hay una estrategia de inversión para dar rentabilidad y dar seguridad, pero también lo importante es que esas inversiones del que hoy representan el 20%, de diferentes sectores que no es Hacienda y no es Banco Central, vienen creciendo en la medida que han ido apareciendo los títulos, es decir, hay un esfuerzo importante de diversificación que cada vez veremos más diversidad de títulos y la realidad es que eso viene sucediendo. AEPP Reserva tiene más de 20 mil millones ya invertidos en los sectores productivos y el sistema ya tiene más de 100 mil millones invertidos en los sectores productivos. Conversamos con el licenciado Joel Santos, gerente general de AEPP, Reservas. Bien, licenciado, los médicos tienen que hacer un diagnóstico para determinar qué tiene el paciente y en este caso no estamos hablando de enfermedad pero estamos hablando de dinero, de inversión, de confianza. Vamos a hablar un poquito de cifras nacionales y ahí mismo pasamos a lo que tiene que ver con AFP Reserva porque viendo un poquito la estadística del tamaño de AFP Reserva y el tamaño con relación al mercado me llama la atención. Dos temas fundamentales, cantidad de afiliados del sistema y dinero que hay en los fondos de pensiones. El sistema nacional, ¿cuántos afiliados tiene que están cotizando a la seguridad social y al sistema de pensiones? El sistema tiene algo más de 4.5 millones de afiliados y maneja unos 845 mil millones de pesos. cuatro, más de cuatro millones de personas y maneja unos 800 mil millones de pesos. De esos cuatro millones de personas que cotizan, ¿cuánto cotizan mensualmente? ¿Cuánto usted entiende que están pagando todos los meses activos? Vamos a decir, entre los que entran y salen. Dependiendo de qué mes estemos hablando, pero los cotizantes, es decir, la persona que está cercana a los dos millones. Bien, de ese mercado, ¿en cuántos años se han acumulado estos 800 mil millones? Desde el 2003. Desde el 2003. De esos 800 mil millones del sistema, ¿cuánto han aportado entre los empleados? ¿Cuánto le han dejado de beneficio las ARS a lo que aportaron la gente? De esos 800 mil millones de pesos, el 53% históricamente es beneficio. Es beneficio. O sea, que entre mi patrón y yo hemos aportado un 47%. Correcto. De los cuales ese 47% se divide más o menos a grandes rasgos entre 34% el empleado y 13% el empleador. Usted lo que me está diciendo a mí es que si yo tengo en mi fondo ahorrado un millón de pesos, lo único que yo he puesto yo de mi bolsillo es 130 mil. Si usted tiene un millón de pesos, 130 mil en promedio lo ha puesto el empleador. Los otros lo puso el empleador mío y 530 mil lo pusieron las ganancias que generaron las AFP. Correcto. Bien. Eso es en promedio. En promedio histórico. Ahora bien, si nos vamos a los últimos 12 meses, lo tomamos como ejemplo, el 79% del crecimiento de los fondos de los últimos 12 meses son explicados por la rentabilidad. Bien, AFP Reservas, institución que usted dirige, ¿cuántos afiliados tiene y cuántos fondos se está manejando de forma global? Algo más de 600 mil afiliados y manejando unos 211 mil millones de pesos en total. 600 mil afiliados manejando 200 mil millones. Entonces, AFP Reservas maneja el 25% de los fondos de pensiones acumulados en República Dominicana. A grandes rasgos, eso es correcto. Bien. Y solo maneja un 15, un 20% de los afiliados. Bueno, sí, lo que pasa es que nosotros manejamos también el llamado fondo de solidaridad. ¿Qué es eso? El 0.3% de todos los salarios va a un fondo común. Ese es uno de los pocos fondos comunes que maneja AFP Reservas que está orientado a aportar recursos en caso de que a una persona cuando complete sus aportes no alcance lo que se conoce como una pensión mínima. Es decir, en pocas palabras, el sistema dominicano de pensiones tiene un elemento de solidaridad. correcto. Que cubre un faltante que pueda haber ante una pensión mínima. De esos 200 mil millones de pesos que tiene la AFP Reservas invertidos de sus afiliados, ¿dónde los tiene invertidos y cuál es la rentabilidad que está generando? La rentabilidad histórica de AFP Reservas es de un 11.77% es la más alta del mercado históricamente y las inversiones están divididas en lo más importante Hacienda y Banco Central y también tenemos una parte que viene creciendo que ya suma unos más de 20 mil millones de pesos que son las inversiones en distintos sectores productivos. De eso me llama la atención cuando lo vi en su discurso en la presentación en esta semana que hicieron de su nueva campaña me llama la atención de que ustedes han invertido más de 20 mil millones de pesos en diferentes sectores háblenos un poquito de la distribución de estos sectores diferentes tipos que la gente ni se imagina de que hay de cómo está esa composición ahí adentro. Mira dentro de esos sectores productivos podemos destacar el sector energía donde hay más de 8 mil millones de pesos 9 mil millones de pesos prácticamente 9 mil millones 8 mil 900 estos y dentro de este sector tenemos inversiones en unos 7 parques parques de inversión o parques de energía que son energía limpia es decir energía renovable solar ya sea solar o eólica en distintas y esto es lo que yo siempre destaco en distintas comunidades del país es decir hemos colaborado para generar empleos y generar inversión en el interior de la República Dominicana es decir estamos colaborando con con la vamos a llamar la democratización de la inversión en la República Dominicana pero licenciado también ustedes tienen más de 3 mil millones de pesos invertidos en el sector turístico y alrededor de 4 mil millones en el sector inmobiliario así es y a mucho orgullo digo de que AFP Reserva tiene más de 3 mil millones en el sector turístico en distintos proyectos hoteles hoteles del país más de 1500 habitaciones con un potencial de en pocos años superar las 10 mil habitaciones con lo cual no solamente AFP Reserva sino también el sistema se convertiría en uno de los inversionistas más importantes turísticos en la República Dominicana también tenemos inversiones en el sector inmobiliario también tenemos inversiones en el sector agropecuario unos 1700 millones destacándose en un área tan importante ahora con con el tema de la autosuficiencia necesaria en este tiempo unos 1400 millones en pymes también tenemos inversiones algunas inversiones en minería ya más pequeñas tenemos algunas inversiones también ¿cómo bajo qué figura qué vehículo utiliza una AFP para poder invertir en pymes? sí porque ellos no están en el mercado de valores bueno lo que pasa es que son empresas pequeñas pero que sí han emitido instrumentos en el mercado de renta fija normalmente y que nos permite pues obviamente invertir en estas en estas sobre todo sobre todo que que forman parte de portafolios porque nosotros tenemos dos socios estratégicos importantes en este tipo de inversiones que son los llamados fondos de inversión que crean portafolios de distintos tipos de empresas en las que se invierten pero también los llamados fideicomisos que es un instrumento importante en los cuales también las AFP colocan recursos que nos permiten claramente de una manera eficiente llegar a esos sectores productivos bien veo que hay un movimiento de que la AFP reserva se hace más nacional todo el mundo vincula la AFP reserva con el banco de reserva pero no es lo mismo a nivel de estructura ¿cómo funciona la AFP reservas tiene sucursales a nivel nacional tiene presencia nacional la gente debe de acercarse directamente ¿cómo funciona esta parte? y hablen un poquito de su consejo de cómo está compuesto porque mucha gente no sabe que es una institución totalmente separada de todo lo que es parte del grupo reserva pero es totalmente separada a mucho orgullo pertenecemos a las familias reservas obviamente lo cual nos ha ayudado mucho con todas las pautas y sobre todo las sinergias que ofrece ser parte de las familias reservas pero obviamente como bien tú mencionas tiene su propia estructura obviamente una estructura de gobierno corporativo fortalecida porque somos una entidad regulada que requiere que tengamos un consejo de directores propio que le da seguimiento a todas las actividades de la gerencia tenemos diferentes comités que son formados por externos e internos es decir los consejos de director y los comités incluyen personas externas que se convierten en veedores en nombre de la sociedad de las actividades que hacen pues obviamente en este caso AFP reserva comités de auditoría comités de recursos humanos y la presencia es nacional tienen oficinas entonces obviamente la estructura de servicio es muy importante para nosotros lo hacemos por dos modalidades tenemos una estructura de servicio en diferentes partes del país tenemos oficinas en Santo Domingo y en Santiago y más allá del país somos la única AFP que estamos físicamente más allá de Santo Domingo y de Santiago estamos en Punta Cana estamos en la zona oriental ahora abrimos recientemente estamos en Asua y estaremos tenemos todavía un proceso de continuar abriendo oficinas donde estaremos en otra zona en otra ciudad del sur del país estaremos próximamente también en el nordeste es decir tenemos un programa de ir acercando las oficinas de servicio de AFP reservas a los afiliados porque estamos obviamente muy comprometidos con acercarnos al afiliado también lo hacemos de manera digital estamos haciendo eso me llama la atención porque aunque lo quería dejar para antes de la campaña pero me llama la atención y quiero que usted nos hable un poquito de eso porque usted sabe que ahora la gente pide transparencia información saberlo todo estar actualizado y la parte digital es fundamental vi un app que ustedes tienen dirigido directamente a los usuarios o sea yo puedo saber en tiempo real todos los datos sobre mi cuenta y sobre el sistema hablen un poquito de esto porque para mí ese es el mayor indicador de transparencia que hay lo otro me lo da la superintendencia de valores claro usted puede bajar una aplicación la aplicación de AFP reservas usted puede entrar y ver toda la información si usted es afiliado de AFP reservas toda la información al día en línea de cuántos son sus recursos dónde están invertidos toda esa información está disponible pero más allá y esto está disponible a todos los afiliados del mercado independiente que usted tenga AFP reservas o no y es que usted puede bajar la aplicación y usted puede proyectar sus pensiones proyectar con los aportes que usted realizará y le puede proyectar cuánto sería su suspensión dependiendo del tiempo que usted cotice le permite jugar con los numeritos que si me retiro a los 60 años a los 65 y le arroja pues obviamente toda la información obviamente también está en la aplicación usted puede encontrar cómo accesar cómo llegar a nosotros también por otras vías todas esas informaciones están en esa poderosa aplicación que la verdad que hemos invertido muchos recursos en hacerla bastante ágil moderna y con mucha información pues también tenemos programas educacionales tenemos de hecho un programa de radio AFP te orienta en el cual usted también puede informarse puede hacer preguntas es decir estamos pues en una actividad importante de informar al público bien AFP Reserva presenta una campaña Reserva lo mejor para tu futuro antes de nosotros pasar a ver esta nueva campaña yo no digo de publicidad yo creo que es una campaña de conciencia de edificación para que la gente entienda la importancia de un fondo de pensiones licenciado esta iniciativa que vamos a ver en un momentico de la campaña Reserva lo mejor para tu futuro en este momento significado para ustedes y como la realizaron si mira la verdad que ha sido un esfuerzo importante de todo el equipo de AFP Reserva el equipo de mercadeo y en conjunción con los distintos departamentos es una promoción una publicidad institucional que busca crear conciencia de la importancia que tiene para el individuo para el afiliado que es nuestro centro principal de atención pues el por qué nosotros como FP estamos trabajando ponerlo en realmente vamos a llamar en alerta sobre la importancia que tiene el sistema y obviamente tratando de acercarlo más a nosotros como institución porque como dije el centro de nuestros esfuerzos el centro de nuestro trabajo está orientado a acercar a AFP Reservas a sus afiliados y todo lo que estamos haciendo está orientado en este sentido bien queremos ir a la pausa pero no sin antes presentarles esta campaña que la verdad solo le vamos a presentar la parte de televisión porque es una campaña completa e institucional pero para que ustedes vean lo bonita y lo educativa de esta campaña Reserva lo mejor para tu futuro Bien continuamos con el licenciado Joel Santos gerente general de AFP Reservas pero en este momento vamos a conversar con él en su condición de dominicano de uno de los dominicanos que mejor maneja la información y todo lo que es el área turístico y fue expresidente de Azonadores ¿verdad? Así es Yo creo que no podemos perder en este momento la oportunidad de hablar con él de uno de los sectores más importantes en este momento para mantener la estabilidad y la economía en República Dominicana Licenciado como República Dominicana en el área del turismo yo creo que vamos muy bien hemos visto diferentes ferias desde Fitur como se han manejado la opinión de todo el sector la cantidad de turistas que están llegando el premio internacional y reconocimientos con respecto a lo que es el manejo del mejor país que manejó la pandemia y muchísimas informaciones buenas háblenos si usted tuviera con su condición de dominicano que maneja bien esta área ¿cómo usted evalúa el turismo y cómo de lo que se está haciendo y cómo ve las proyecciones a corto y a mediano plazo? la verdad que hay que reconocer y quitarse el sombrero ante las autoridades dominicanas encabezadas por el presidente Luis Abinader que desde que llegó a la presidencia de la República Dominicana tenía muy claro de que la economía dominicana se recuperaba y se recuperaba con el turismo siendo un instrumento fundamental en ese crecimiento esa conceptualización clara del presidente pues obviamente ha desbordado una serie de eventos en los cuales pues obviamente ha terminado con una recuperación rápida del sector turístico con una responsabilidad donde primero hay que decir que las autoridades se alinearon con el trabajo el Ministerio de Turismo David Collado realmente ha realizado una gran labor en este sentido se creó un gabinete turístico que el presidente preside preside directamente y coordina pues el Ministro Collado pero trabajando de la mano con un sector privado que ha sabido responder a primera línea a ese llamado de las autoridades y obviamente ahí nos vamos y otros sectores relacionados al sector turístico que se alinearon de manera clara a la estrategia del presidente de la república siendo el sistema financiero pues obviamente que jugó un papel importante en este sentido con diferentes facilidades que dieron no solo facilidades crediticias y condiciones adecuadas para la recuperación sino también a través de la instrumentación de seguros por ejemplo seguros a los visitantes que la verdad que eso marcó una diferencia importante en ese proceso pero también hay que decir que se hizo un gran trabajo a través de salud el gabinete de salud correspondió también con una buena estrategia en el manejo de la pandemia y la conjunción de todos los factores pues terminó con una recuperación impresionante donde ya estamos manejando y superando las cifras prepandemia lo cual se dice muy rápido pero no muchos países del mundo han logrado alcanzar como bien tú dices se han entregado se han recibido premios se han llamado al presidente para que para que explique cómo República Dominicana ha alcanzado esto y todo esto que se convierte se convierte en una bola de nieve positiva ¿por qué? porque sirve y colabora con todo el proceso de promoción turística hacia el futuro de la República Dominicana cuando tú haces algo bien estás creando una marca creando un nombre vamos bien con la estadística de la llegada de turistas hasta el momento la llegada de turistas ya en los en los últimos meses ya están superando las cifras de 2019 se está esperando una cifra récord de llegada para diciembre es decir superar los 7 millones de visitantes también hacer lo propio con la generación de divisas que es tan importante para la estabilidad económica de la República Dominicana y todo esto en medio de una situación mundial que no es la ideal porque lamentablemente si bien los temas del COVID-19 se han ido superando a nivel mundial pero estamos en guerra pero tenemos una situación de un conflicto con dos mercados importantes Rusia y Krayna que representan casi 300 mil turistas dominicanos es correcto entonces República Dominicana ha tenido que salir a buscar esos turistas en otras partes del mundo siendo obviamente el mercado norteamericano el mercado más afín que ha jugado un papel también clave en este proceso finalmente cuando usted nos quitamos la pandemia de arriba la guerra y todo eso cuando usted ve la planificación del gobierno del sector privado hacia el futuro lo que se llama el plan a largo plazo yo personalmente veo construcción de grandes hoteles apertura de nuevos destinos vi la experiencia ya se por fin se inició el área de pedernales el turismo de crucero todos los días recibimos también un más porcentaje de esto como usted ve nuestra planificación macro vamos a decirle a largo plazo de lo que tiene vamos bien estamos pensando bien la planificación es el próximo paso ya que estamos superando las situaciones de vamos a decir de pandemia entonces hay que concentrarse en continuar diversificando el turismo continuar diversificándolo por segmentos no solamente al turismo al turista de vacaciones tradicional sino aprovechar el buceo aprovechar el golf aprovechar la oferta complementaria que el país tiene los eventos los eventos la es decir conferencia se llama eso el turismo de convenciones es el turismo el turismo de convenciones también es otro el turismo de incentivo dentro de ese turismo de convenciones es decir las personas que vienen actividades de trabajo pero al mismo tiempo pues se le hacen actividades de incentivo aquí podemos hacer el turismo de salud el turismo de salud que que República Dominicana también tiene todas las condiciones y todo eso ese proceso de diversificación nos irá diversificando también en diferentes zonas del país el turismo ecológico que jugará un papel fundamental en Pedernales y esa diversificación si requiere de nosotros tener la infraestructura adecuada para recibir esos turistas porque pasamos de un turista de hotel a un turista a un turista de destino que viene que viene a esos destinos a aprovechar todas las facilidades que ese destino le ofrece para que la gente entienda yo uso el ejemplo siempre de bueno de Disney usted va usted va a un destino usted no va a un hotel el hotel es un tema es un papel importante pero usted va a disfrutar de los atractivos del destino en ese caso que si Disney que si Universal que si Golf que si otros parques temáticos que si compras todos esos elementos también el turismo de compras por cierto que no se nos debe quedar que es otro elemento que nosotros podemos perfectamente fortalecer pero todo eso requiere de crear las infraestructuras en los destinos adecuados y la planificación de esos destinos para que las personas puedan movilizarse dentro de los lugares bien licenciado gracias yo creo que hemos agotado todos los temas ha quedado todo bastante claro y yo creo que me voy a permitir felicitarlo porque no por el área turística pero por el área de las de la que usted representa en AFP Reserva nosotros nos sentimos tranquilos con lo que tiene que ver con el manejo de los fondos de pensiones muchísimas gracias licenciado por estar con nosotros muchas gracias por la invitación y la verdad que cubrimos bastante en un tiempo limitado pero la verdad que ha sido una excelente conversación sobre el tema bien gracias licenciado Joel Santos gerente general de AFP Reservas con nosotros en el día de hoy en síntesis a ustedes le damos la gracia también por su audiencia y nos vemos en otra edición con nosotros y nos vemos en esta edición en la edición de AFP Reserva y nos vemos en la edición de AFP Reserva CC por Antarctica Films Argentina